Por medio de la expresión escrita, letras de oro, les llamo yo, he aprendido a encontrar en cada una de las mismas el significado justo de las cosas. Que las letras no solo quedan impresas en el papel o en un ordenador, sino en el alma misma de quienes escribimos un sentimiento. Gracias amigos en la distancia, por ser y estar siempre a mi lado, desde lo más profundo del corazón. Muchísimas gracias familia. Gracias.